La canción que viene, la queremos dedicar a toda la gente que ha tenido que dejar sus casas, su familia, su cultura, todo lo que ama, para tener que ir a otros lugares a buscar trabajo, para toda la gente que ha vivido el exilio y en especial para todos los indocumentados mexicanos que tienen que cruzar la frontera. Esto se llama Ojos Negros. Ojos Negros Y hoy comienzo el camino, camino, el camino, el camino por ti. Ojos Negros Ojos Negros Ya no vivan ahí La libertad no está tan lejos Pues hoy comienzo el camino, te regreso a ti Te regreso a ti Te regreso a ti Los pasos que me alejaron Los pasos que me alejaron Te regreso a ti Solo el camino nos separa De los peligros del camino Protégenos Para llegar con miel ¡Volvete a ver!